Sos artista, pero sos pintor o dibujante, lo tuyo es un... Un artista Un artista Si, un artista Acá tu gran escenario es la ciudad entera Por eso que me siento en Guayaquil Vereda Y sí, la primera denominación es artista callejera Jorge no tiene atelier, no tiene taller, no tiene caballete Su arma es mínima, pero su tenacidad es infinita Su paciencia es proverbial Y saben de su talento las monumentales obras edilicias de Buenos Aires Las retrata con el recorrido pequeño y ágil de su mínima pluma Un virtuoso que no tuvo maestros ni padrinos Lo dicho, un artista de la calle ¿Quién te enseñó a dibujar? No aprendí Hay algo indescifrable ahí Desde que tengo cuatro o cinco años Ya estaba mi dibujo a estos niveles ¿A estos niveles? A estos niveles ¿Con cuatro o cinco años? Sí Yo me acuerdo, la expresión de las maestras era como que Esto tiene que hacer, chicos O sea que es un don natural Es algo que no se puede entender La virtuosidad de una persona es encontrar el talento en su interior nada más Una vez que lo ubica, creo que yo tiene todo resuelto Jorge nació en Jujuy y es hombre de dos mundos De la fantástica quebrada de Humahuaca Donde supo retratar sus capillitas blancas Y de los palacetes de Buenos Aires A la gran ciudad llegó de casualidad por un tratamiento médico Pero el impacto fue mayúsculo Yo llego en el colectivo, en el terminal de Omniboy Y cuando el taxi me lleva para el lugar donde teníamos que ir Un hotel en Piedras y Rivadavia Y veo ahí la estación Mitre y la cúpula ¿Te impactó? Sí, eso fue como... Una parte de mi cabeza estaba en la parte social que había venido Y la otra parte estaba en eso Y veo el atorno de Inglés Y le dije instantáneamente al taxista Me llevo por los lugares más lindos Y miro para aquel lado Veía algo rosadito Que no sabía que era la casa rosada Y miro para el otro lado y vi la cúpula del Congreso Sí, la Avenida de Mayo es maravillosa Por eso precisamente Empecé con la avenida... Terminando la Avenida de Mayo Me fui frente al Congreso Y empecé con esa obra A empezar la destreza del dibujo en la ciudad Pasaron algunos años Desde aquella primera gran obra del Congreso Nacional Y corrió mucha agua bajo el puente Y ya expuso sus obras en galerías porteñas Pero no deja la calle Su mano corre sobre la hoja blanca Con extraña sabiduría Mucha gente cuando ve las obras Dice, ¿qué son puntos? Y yo le digo que no No son puntos Son vibraciones Pues yo te veo trabajar Y es como que... Claro, que la mano está en movimiento Permanentemente, ¿cierto? Permanentemente, sí Es como... Y ahí le voy a dar intensidad Y como es una tinta No hay posibilidad de error, digamos No hay posibilidad de borrar, digamos No, claro Es decir, es un camino de ida O sea, vos empezás... Vos empezás esta hoja en blanco La empezás Y ya lo podés borrar Claro, no puedo Y así voy... ¿Y tirás mucho material? No ¿No te equivocás? No me... Hasta ahora Todo lo que arranqué Terminó así, digamos Ah, claro Este en el Congreso Por otra parte Mirá vos, qué lindo Pero empezó así O también como esta Claro, mirá Allí Ahí estaba haciendo un bocete El Coliseo, ¿verdad? Ah, del Coliseo Romano Sí Ah, de Italia Mirá vos Claro, se nota, se nota Pero es un boceto esto Sí También es un... Claro, acá vemos la obra terminada Es el Palacio de Aguas Corrientes Que está en la calle Córdoba Claro, es el Palacio de Aguas ¿Lo descubrí? Sí Es bellísimo Ni líneas, ni puntos La mano de Jorge Traduce los grandes y hermosos edificios de Buenos Aires A través de vibraciones Nunca tiró una obra por otra parte No puede borrar Lo que empieza, lo termina ¿Cuánto influye el objeto que vos estás pintando Para... con su energía Para llevarte la mano? Influye un 100% Influye un 100% O sea, te dejas llevar Exacto Porque... Este... Cuando yo voy haciendo las cosas Este... Volvemos a la tinta que no se puede borrar Es un camino de vida Entonces el 100% de lo que yo pueda observar y absorber Se plasma acá, digamos O sea, no es que, no es que, no es que desfino Primero voy a hacer esto y después veo cómo queda lo otro Y después veo si esto otro lo puedo insertar acá No Esta es espontaneidad pura Exactamente Y la espontaneidad, bueno, ahí viene otra cosa también interesante Que el enamoramiento te va llevando la mano Exacto El abrumador impacto de llegar desde el interior profundo a la gran ciudad No fue un peso negativo para él Sino la confirmación de su vocación de artista Después de patear y patear calles Después de observar tanto las plazas y esquinas de Buenos Aires Y después de dejar que su mano enamorada Vaya revelando puertas, ventanas, balcones, columnas Jorge Janko ha logrado elaborar una personal sabiduría de su experiencia urbana Cada vez que llego al hotel Entonces yo agarro una lapicera Le doy vuelta así y lo dejo reposar hasta el otro día Y se asienta la tinta Y al otro día veo cuánta tinta tengo para no quedarme sin tinta Claro Entonces deducí que siempre baja una gota Una gota de tinta O sea que yo usé una gota de tinta en el día Pero darle dimensión a eso es que con una gota de tinta yo estoy haciendo algo así Con una gota de tinta Mirá el descubrimiento Que para otro, no sé, una gota es a lo mejor una mancha Una mancha en el pantalón O en una hoja En el mantel, claro O hace así, cae una gota, pero sin embargo acá hay una gota de tinta Arte con una gota de tinta Arte con una gota de tinta ¿Qué sentís cuando dibujás, cuando haces tu arte? Hay como cierta... Hay como cierto romance entre el lugar y el odio Y pensás trabajar también en Europa Hay mucho material para que yo desarrolle lo que estoy haciendo acá Así que creería que los vientos están soplando por ese lado A Jorge Janco la calle le dio para vivir y para alimentarse espiritualmente Y mientras sueña con los vientos favorables que lo lleven más allá del ancho mar atlántico Él seguirá con su rutina diaria Del hotel a la calle Y en medio del vértigo De la vorágine de Buenos Aires Su banquito Su lapicera Y su mano Vibrando sobre las hojas blancas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!